¿Qué es la vacuna de Pfizer? Hoy día por nuestra doctora Irene Pérez, que el primer grupo a vacunar van a ser toda la población de riesgo y principal, los primeros serán la gente ligada al área de salud. Por lo tanto, esperamos con esta noticia que lo vemos con bastante optimismo, ojalá los meses de enero, febrero y marzo a lo mejor tener y vamos a estar preparados como municipalidad para poder implementar todo lo necesario, como lo hicimos con el H1N1, vacunatorios en los estadios si es necesario, vacunatorios en distintos lugares para poder llegar lo más rápido posible según la llegada de vacunas, poder llegar a las poblaciones de riesgo y luego a todo lo que el fondo lo requiera y la cantidad que llegue. Entendiendo que esta aprobación también llegó de 16 años hacia arriba, van a ser los grupos prioritarios los primeros y luego el área de salud esencialmente. Han habido noticias, rumores de un proyecto minero en el sector de Altos de Cartillana, en Aculeo, en el sector prioritario. Es importante comunicar que nosotros como municipalidad estamos muy al tanto de esto, estamos trabajando con el propietario del terreno, estamos trabajando con todo el consejo municipal, por unanimidad tenemos un consenso, en donde vamos a estar informando a la comunidad nuestra línea de acción para proteger estas áreas prioritarias y que la minería por ningún motivo se instale en este tipo de lugares que son esencialmente para proteger el medio ambiente, los pulmones del futuro de Paine y del mundo. Casos de COVID, hoy día 1.402 casos, 1.052 casos con síntomas, 330 asintomáticos, 20 no notificados. 576.731 totales, 10.594 casos activos en Chile, 549.852 casos recuperados, hoy 10 fallecidos, de un total de 15.959 personas. Frente a la pandemia han habido deterioro en algunos aspectos en el área económica, por lo tanto también decirles que como municipalidad en el área de Dideco estamos preparados con vales de mercadería, con mercadería física también y también con vales de gas para poder llegar a la persona también que lo requiera y yendo directamente al Dideco, Dideco de hospital, Dideco de Paine Centro y también los días jueves en la Casa de la Cultura de Huelquén, poder llegar a todo el mundo que lo requiera en ayuda social. Le vamos a dar el paso a nuestra directora hoy día, directora subrogante de salud, la doctora Irene Pérez. Buenas tardes, vamos a dar el reporte de casos COVID de la comuna en las últimas 24 horas. Al momento actual sumamos dos casos nuevos en la comuna, ambos de la zona rural de Paine, alcanzando a la fecha un total de 2.833 casos positivos acumulados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas se dieron tres altas de casos en seguimiento, alcanzando un total de 2.744 casos recuperados. Casos activos, al día de hoy tenemos 23 casos que están en seguimiento por los equipos de seguimiento de los centros de salud de la comuna. No hemos tenido afortunadamente nuevos fallecidos. Sí aumentamos la cantidad de casos hospitalizados, llegando a un total de 7 casos. En las últimas 24 horas se sumó un caso nuevo hospitalizado de la zona rural. Y en residencia mantenemos un paciente en aislamiento en residencia sanitaria. Comentar además que en las últimas semanas la cantidad de PCR que hemos estado realizando alcanzó un total de 450 PCR aproximadamente en promedio en las últimas semanas. Con la última semana alcanzamos 441 PCR tomados en la comuna, tanto de casos sintomáticos como casos asintomáticos. Y también, lo importante, si bien los casos activos en seguimiento se han mantenido estables en los últimos días, la positividad en la cantidad de exámenes tomados ha aumentado en las últimas tres semanas, alcanzando en la última semana un 4,7% de positividad. Por lo tanto, esto se va a ver reflejado en las siguientes semanas. Y por lo tanto, es muy importante reforzar la consulta precoz en caso de síntomas respiratorios y acudir al Centro Específico de Atención Respiratoria con que cuenta la comuna, que está ubicado en Prieto 118, donde tenemos un equipo específico para atender la sospecha de casos COVID y realizar las PCR. Así que los invitamos a consultar precozmente para evitar futuros contagios y aumentar la cantidad de casos. Gracias, doctora. Para finalizar, darle a entender que estén muy atentos a los operativos PCR que vamos a seguir publicando en nuestras redes sociales, en nuestras redes de comunicación, para que, como ayer también se anunció algo muy interesante, también la persona que requiera un PCR no necesita una orden médica y eso era efectivamente los lugares donde uno, algún recinto de salud, alguna clínica, algún hospital, etc. Hoy día, cualquier persona que lo requiera puede ir a presentarse y pedir un PCR y más aún, eso en los operativos, siempre ha sido libre la llegada de las personas, ahí no se requiere la orden médica y también reforzar los operativos. La búsqueda activa va a ser lo que nos va a tener a raya todo esto durante el tiempo que se requiera hasta que tengamos hoy día ya expresada la noticia que hoy día se dio en los medios de comunicación que se aprobó la vacuna para poder Chile vacunar lo antes posible. Así que esperemos estar lo mejor posible, preparados y estar ahí atentos a noticias en desarrollo con respecto a la vacuna. Con esto nos despedimos, nos vemos el viernes en otro comunicado. Muchas gracias.